¡Suscríbete al canal! Las Fuerzas Armadas debatan refugio de terroristas y logran nuevas victorias. Cancillería exige al Consejo de Seguridad condenar enérgicamente la horrenda masacre cometida por grupos terroristas en Dera. Buenas noches y bienvenidos a nuestro borde informativo del canal Sirio Satelital. El presidente Bashar al-Assad recibió este sábado a una delegación gubernamental rusa encabezada por Dmitry Rogozin, viceprimer ministro y jefe de la parte rusa en la Comisión Mixta Ruso-Siria para la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica. En la reunión se destacó la importancia de ampliar las relaciones bilaterales. El presidente el-Assad apreció a Rusia su postura de apoyo al pueblo sirio frente a la guerra terrorista celebrada en su contra. Eso brayó la importancia del papel ruso en el mantenimiento de la estabilidad del mundo, en hacer frente a las tendencias hegemónicas de los países occidentales. Por su parte, Rogozin sobrevió la firmeza de la postura de Rusia en consolidar la firmeza de Siria y la disposición de su país a cooperarse en diversos campos expresando la esperanza de que la comisión conjunta entre ambos países se reunirá tan pronto como sea posible. Rogozin calificó la política de occidente hacia Siria de una política que no tiene en cuenta los verdaderos intereses del pueblo sirio, haciendo hincapié en que las elecciones presidenciales en Siria cuentan con una gran importancia en las circunstancias actuales, es que las mismas proporcionan una oportunidad para que los sirios expresen su voluntad y den la forma al futuro de su país fuera de los dictados extranjeros. Durante la reunión que sostuvo con el primer ministro Dr. Wa el-Halaqui, el alto funcionario ruso reafirmó el apoyo de su país al pueblo de Siria, mientras que Dr. Wa el-Halaqui explicó que las victorias de Siria se deben a la firmeza de su ejército y al respaldo de los países amigos. El primer ministro Dr. Wa el-Halaqui hizo hincapié en que el doble dito de Rusia y China por cuarta vez por Siria hace valer la justicia internacional y reafirma la determinación de la política y la estrategia de ambas naciones de contrarrestar las políticas desquiciadas de Estados Unidos y Francia y de quienes giran en sus órbitas. Durante su encuentro con el señor Dmitry Rogozin, viceprimer ministro ruso y jefe por la parte rusa de la alta comisión conjunta sirio-rusa y la delegación acompañante, Dr. Halaqui dijo que empieza a aclararse y enraizarse el nuevo perfil del orden mundial, puntualizando que la época de la hegemonía unipolar ha llegado a su fin. El premier sirio aludió a que las victorias alcanzadas por el pueblo sirio son resultado de su resistencia lado a lado con el ejército árabe sirio, que logra victoria tras victoria cada día, y también gracias a la resistencia que ha demostrado el gobierno de Siria con el apoyo de los amigos frente a la ofensiva económica lanzada contra el país. Por otro lado, Dr. Halaqui expresó el aprecio del pueblo sirio a las posturas de la dirigencia y al pueblo ruso y a las posturas de todos sus amigos que lo han respaldado, subrayando la importancia de promover las relaciones económicas entre Siria y Rusia al nivel de las distinguidas relaciones políticas existentes entre ambos países. Asimismo, el primer ministro se puso al tanto de los resultados desprendidos de las reuniones de la Comisión Conjunta y los anteproyectos de acuerdos y las orientaciones para potenciar la acción conjunta en todos los ámbitos. El alto funcionario ruso corroboró por su parte el respaldo de su país y el pueblo de Rusia al pueblo sirio en cara a esta injusta guerra, manifestando el deseo de Rusia de ampliar las perspectivas de cooperación bilateral para que comprendan todos los ámbitos, al igual que elogió el diálogo nacional incluyente que presencia Siria y la celebración de los comicios presidenciales, ponderando al mismo tiempo las victorias del ejército sirio que son prueba de la vitalidad de este pueblo y de su determinación de restablecer la seguridad y estabilidad en su tierra. La Comisión Conjunta firmó durante la reunión en el Consejo de Ministros un memorando de entendimiento sobre las esferas de la cooperación en el marco aduanero y económico. El ministro de Finanzas, doctor Ismael Ismael, subrayó que las relaciones entre Siria y Rusia son distinguidas y están bien cimentadas, haciendo alusión a que el respaldo de los países amigos a Siria contribuirá a fortalecer la resistencia del pueblo sirio frente a la colosal guerra que han lanzado los países occidentales y regionales enemigos de la humanidad, valiéndose de herramientas terroristas-sakfiristas. A su vez, el funcionario ruso, Rogozin, dijo que su país desea aumentar el volumen del intercambio comercial con Siria y de que es necesario revisar los acuerdos firmados y allanar los obstáculos y acelerar su implementación, además de firmar nuevos acuerdos capaces de apoyar los potenciales económicos nacionales de Siria. Por último, la reunión abordó la posibilidad de que Siria se una a la zona de libre comercio del grupo Eurasia. El Ministerio de Exteriores exigió al Consejo de Seguridad de la ONU emitir una condena clara y enérgica a la masacre cometida por los grupos armados terroristas contra los inocentes civiles en la ciudad de Dará. En su carta enviada al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, la Cancillería afirma que este horrible crimen cometido por las bandas terroristas forma parte de los atroces crímenes que perpetran estos grupos con el apoyo de países regionales y occidentales para asesinar a los civiles deliberadamente. Estos países no solo ofrecen cobertura a los terroristas, sino también se alían con ellos para cometer más crímenes. El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, continuó el crimen cometido por los grupos terroristas contra una congregación de ciudadanos en apoyo a las elecciones presidenciales en la provincia de Dará, lo que causó la muerte de decenas de civiles y la herida de numerosos inocentes. El portavoz del Secretario General de la ONU afirmó en un comunicado que Ban Ki-moon condena el ataque con proyectiles de mortero contra una marcha en el barrio de Al-Matar, en Dará, reiterando su llamado a que se ponga fin a lo que sucede en Siria, así como manifiesta su pesar por la incapacidad de la comunidad internacional de encontrar una solución a la crisis siria. El sumo pontífice, el Papa Francisco, reiteró su llamado para encontrar una solución política a la crisis siria y respetar la libertad de credo en Oriente Medio. Durante su visita a Jordania, el Papa destacó la necesidad de respetar la libertad de culto tanto en Oriente Medio como en el mundo entero. Asimismo, el pontífice sobrevió que los cristianos de Oriente Medio se consideran a sí mismos ciudadanos naturales y pretenden participar en la construcción de la sociedad junto a los musulmanes. El Papa Francisco llegó a Jordania, la primera estación en su jera, por Tierra Santa, antes de dirigirse a Belén, Jerusalén, en su visita bajo el lema El diálogo entre las religiones. Unidades del ejército ...contra concentraciones de terroristas en varias zonas de Alipo y su campo como Mare, la ciudad industrial, Basis, el campamento de Handarat, Babel Neyrab en los cuales influyeron significativas bajas en sus filas. En la provincia sureña de Daraa, de atacamientos militares destruyeron varios vehículos de los terroristas en la localidad de Ángel y en la zona de Al-Lajat. Asimismo, un detacamiento del ejército dejó muertos a un número de terroristas y heridos a otros en la localidad de Ataman. ...un camioneta artillada. En Damasco Campo, una fuente militar informó que una unidad del ejército tendió una emboscada a un grupo terrorista armado en la autopista Al-Salam en Han-Sheikh, en la que logró exterminar a la mayoría de sus elementos terroristas e incautarse de sus armas, así como eliminó a varios mercenarios en el barrio Al-Abbasa. En el mismo contexto, nuestro corresponsal en Damasco Campo informó que unidades del ejército destruyeron escondidas de las bandas terroristas y eliminó a decenas de ellos en Ain Tarma, en las granjas de Alía, en la localidad de Duma y en las proximidades del barrio de Al-Mahata, en la ciudad de Zabadani. Asimismo, las fuerzas armadas destruyeron refugios de grupos terroristas en Yobar y acabaron con un número de ellos. Entre los terroristas abatidos figura un mercenario de nacionalidad saudí. En paralelo, las fuerzas armadas realizaron semejantes operaciones en la ciudad obrera de Adra donde aniquilaron a varios refugios de terroristas y les destruyeron pertrechos bélicos. En Al-Mleja, varios terroristas del frente al-Nusra fueron abatidos a manos de nuestro valiente ejército. Por otra parte, unidades del ejército bombardearon concentraciones de los terroristas en la localidad de Talbiza, en la campina de Homs y al sur de Hesia, dejando muertos a varios elementos terroristas. En preparación a las elecciones presidenciales que se celebrarán dentro de diez días, los jefes de los colegios electorales prestaron juramento ante el subcomité judicial en la provincia. Y partiendo de la responsabilidad que asumieron como un deber nacional, los jefes de los subcomités de las elecciones presidenciales y los miembros de los mismos en la provincia de Damasco Campo prestaron juramento ante el subcomité judicial. Por su parte, el comité judicial explicó el mecanismo de trabajo de los comités en el día de los comicios, reiterando la importancia de salvaguardar los derechos del votante y sus deberes para que exprese su opinión con toda transparencia. Y a pesar de la diferencia de opiniones e ideas entre los sirios, el objetivo común que los une es la estabilidad de Siria y su seguridad, mediante la elección de un presidente que goce de la mayoría de los votos de los sirios. Finalizamos nuestro orden informativo recordándoles los titulares. El presidente la satisfaga la importancia del papel de Rusia en proteger la estabilidad mundial y hacia el frente a los intentos occidentales de dominar los países de la región. Las fuerzas armadas debatan refugio de terroristas y logran nuevas victorias. Cancillería exige al Consejo de Seguridad condenar enérgicamente la horrenda masacre cometida por grupos terroristas en guerra. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Gracias por su atención prestada. Hasta mañana. Gracias.